San San Juan, San Juan de Puerto Rico San San Juan, San Juan de Puerto Rico Nuestra ciudad capital, si la verán que bonito Nuestra ciudad capital, si la verán que bonito San San Juan, San Juan de Puerto Rico Nuestra ciudad capital, si la verán que bonito de la ciudad de San Juan, de San Juan de Puerto Rico de la ciudad de San Juan, de San Juan de Puerto Rico de la ciudad de San Juan, de San Juan, de San Juan, de San Juan de San Juan, de San Juan, de San Juan, de San Juan de San Juan, de San Juan, de San Juan, de San Juan de San Juan, de San Juan, de San Juan, de San Juan de San Juan, de San Juan, de San Juan, de San Juan de San Juan, de San Juan, de San Juan, de San Juan de San Juan, de San Juan, de San Juan, de San Juan de San Juan, de San Juan, de San Juan, de San Juan Y la veran qué bonita Si la veran qué bonita Porque esta corrupción existe Habla, habla, repito, habla, repito Habla, habla, repito, habla, repito Habla, habla, repito, habla, repito, habla, repito Habla, repito, habla, repito Habla, repito, habla, repito